Bueno, comenzaré diciendo que en general todo proyecto de presupuestos, y creo que algún portavoz lo ha dicho antes, y en concreto este proyecto de presupuestos, se presenta para defender y hacer posible un determinado proyecto político y unas líneas concretas de actuación, en este caso para el ejercicio 2011. El presupuesto, por cierto, enmendado por ustedes mismos, enmendado por los propios socialistas a través de enmiendas parciales y por los propios populares vascos a través de sus enmiendas parciales, es, por tanto, la base sobre la que se desarrolla una determinada política y una actuación general de los poderes públicos, y es esta la que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, no se puede disociar la vertiente económico-financiera de la vertiente política. Es decir, como decía la señora Madrigal, qué políticas se hacen, es exactamente lo que estamos discutiendo y lo que nos interesa también a nosotros es el debate político. Y nuestra conclusión, después de año y medio de presencia en el Parlamento, después de haber comprobado la política que se ha venido aplicando durante el año 2010, después de haber hablado con el señor Pastor, después de hablar con el consejero, después de hablar observar los presupuestos, después de observar las enmiendas que ustedes mismos han presentado, la conclusión es que este presupuesto, este proyecto de presupuestos no impulsa el cambio político que Euskadi necesita, sino que lo evita. No recoge las medidas necesarias para modernizar Euskadi, sino que las evita o las pospone. En cuanto a los ingresos, observamos que se ha hecho un esfuerzo por reducir el déficit y, consiguientemente, el recurso al endeudamiento. Nosotros con esto estamos de acuerdo. Sin embargo, la previsión de ingresos no se ajusta a la realidad. Por un lado, las transferencias y subvenciones para gastos corrientes se incrementan en 914 millones de euros, un casi 12% respecto de 2010, un incremento justificado por la transferencia de las políticas activas y por el incremento esperado de la recaudación. Esta recaudación se incrementaría en un 7%, es decir, en 528 millones de euros. Nosotros no creemos que en la actual situación económica la aportación general vaya a crecer este 7%. Por lo tanto, entendemos que es un presupuesto de ingresos virtual o, al menos, excesivamente optimista. En cuanto a la política fiscal, es decir, eso que decía el señor consejero, este difícil escenario fiscal ante el que nos encontramos, la política fiscal que se aplica hoy en Euskadi es producto de un pacto de hierro entre los tres grandes partidos políticos. Esta política es cierto que se coordina en el órgano de coordinación tributaria y, por cierto, se coordina en el órgano de coordinación tributaria, puesto que se considera que una política fiscal común en Euskadi garantiza la igualdad de los ciudadanos vascos. Aunque es cierto que el gobierno vasco, por tanto, carece de esta competencia, también lo es el hecho de que no ha tratado en absoluto de llevar propuesta alguna al órgano de coordinación tributaria para impulsar o defender una política fiscal más progresiva. No ha impulsado este debate en absoluto. Es decir, no es que ustedes no puedan hacer nada porque no haya competencias fiscales, sino que están de acuerdo con esta política fiscal que se está aplicando en Euskadi desde hace años y van de la mano con el Partido Popular y también con el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, nos encontramos ante un pacto de hierro en materia fiscal entre los tres grandes partidos. En concreto, este gobierno no ha movido un dedo y largo hemos discutido sobre la materia en este Parlamento. No ha movido un dedo para recuperar el impuesto sobre el patrimonio, eliminado en los tres territorios históricos y en el resto de España, a instancias de los socialistas españoles, por cierto, ni ha movido un dedo para igualar el impuesto sobre sociedades al resto del Estado y tampoco se ha avanzado lo suficiente en la lucha contra el fraude fiscal. Estas tres medidas habrían garantizado ingresos para enfrentar mejor la situación de estrechezas económicas en las que nos encontramos. En concreto, si nos referimos al impuesto sobre el patrimonio, habría supuesto un incremento de ingresos de 150 millones de euros anuales, que era de los que disponíamos hace aproximadamente tres o cuatro años. Y, por lo tanto, tendríamos más fondos para enfrentar la necesidad de gasto social, de ayudas sociales o para atender mejor a los 135.000 parados vascos. En palabras del señor consejero, hace apenas tres o cuatro horas para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. La presión fiscal en Euskadi es menor que la del resto de España y muy inferior a la de los países europeos. El peso del IRPF proveniente de rentas del trabajo respecto de las rentas empresariales, profesionales y de capital sigue aumentando, tanto en Euskadi como en el conjunto del resto de España. Concretamente, en Euskadi la presión fiscal del IRPF del trabajo se ha reducido en un 3% en los últimos diez años, mientras que lo que proviene de las rentas empresariales, profesionales y de capital ha caído un 10%. Y, por cierto, la disminución recaudatoria de las haciendas vascas en los ejercicios de crisis es muy superior a la que se puede explicar por la evolución económica. La explicación está más bien en una política fiscal de continua bajada de los impuestos a las rentas más altas y a las rentas del capital, así como en el aumento del fraude fiscal. Esa es la realidad. Lógicamente, nosotros no proponemos una subida generalizada de los impuestos, pero sí revisar el sistema fiscal y recuperar al menos el impuesto sobre el patrimonio. En cuanto a los gastos, observamos que todos los departamentos descienden su presupuesto, excepto de manera testimonial el de vivienda, obras públicas y transportes, y muy sustancialmente el de empleo y asuntos sociales, este último como consecuencia de la transferencia de las políticas activas. No compartimos el descenso presupuestario en el Departamento de Sanidad y Consumo, teniendo en cuenta los importantes retos ante los que se enfrenta y tampoco el que ha sufrido el Departamento de Educación. El primero de ellos ve disminuir un 3,5% su presupuesto y el segundo de ellos un 3,3%, cuando el incremento global del presupuesto es del 2,3% o, sin contar el efecto de la transferencia de las políticas activas de empleo, su disminución es del 2,3%. Estos descensos presupuestarios en materia de sanidad y educación afectan, por lo tanto, al corazón mismo del Estado del Bienestar y se sigue sin destinar prioritariamente nuestros recursos a la educación pública. Además, se han reducido sueldos y salarios, se ha recortado la plantilla, se ha aumentado la carga de trabajo y las sustituciones se posponen para ahorrar dinero, cosa que obviamente nosotros no podemos compartir en absoluto. En el caso de la sanidad, se confirma nuestro alejamiento en lo que se refiere a dedicación presupuestaria de los niveles europeos, por lo que todo hace suponer que seguiremos descendiendo en el ranking sanitario. Por lo tanto, es preocupante que el Departamento de Sanidad y Consumo disminuya su presupuesto, sobre todo si tenemos en cuenta los retos ante los que nos encontramos en esta materia. La sanidad vasca viene perdiendo posiciones en los últimos ejercicios y debería ser prioridad del Gobierno vasco devolverle el prestigio perdido, en lugar de impulsar recortes o hablar insistentemente del copago como se ha hecho en los últimos tiempos. Por otro lado, como somos defensores de la sanidad pública, pensamos que deben seguir reduciéndose las partidas económicas destinadas a los servicios sanitarios externalizados. Sorprende también negativamente el descenso presupuestario en el Departamento de Justicia, cuando el objetivo prioritario sería modernizarla. En cuanto a la vivienda, la dotación presupuestaria para este departamento disminuye en casi 13 millones de euros. Consideramos que el Gobierno vasco no aboga decididamente, y así lo estamos comprobando estos últimos meses, por incrementar y consolidar la vivienda pública de alquiler tal como este Gobierno se comprometió. Pensamos que solo una política de vivienda donde la vivienda pública de alquiler sea prioritaria podrá ser denominada social. Y no se puede poner en cuestión esta política necesaria en base a que no hay presupuesto suficiente, porque efectivamente en Euskadi sigue habiendo mucho donde cortar y donde reducir. Por lo tanto, el departamento no ha avanzado en ese ámbito y además seguimos sin tener noticias del plan director de vivienda o de la ley de vivienda. En cuanto a la racionalización del entramado empresarial, hablaba el señor consejero hace tres o cuatro horas sobre la necesidad de abogar y defender una mayor eficiencia en la gestión. Efectivamente, de eso se trata. Seguimos echando de menos una drástica reducción del número y la dimensión de algunos organismos públicos, pues se ha demostrado que han sido y son utilizados muchos de ellos únicamente para intereses particulares o partidarios y aquí queda muchísimo por hacer. De hecho, si se hubiera acometido este proceso con mucho más ahínco, con mucho más convencimiento, estos presupuestos serían claramente distintos y tendríamos, por lo tanto, más fondos para enfrentar la crisis y garantizar las necesarias ayudas sociales.